El jefe tiene buen gu... ¡Eh! ¡Lo veo! ¡Es Spider-Man! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Esto te va a doler! ¡Hazte a demasiados! ¡Qué demón! ¿Quieres un poco de esto? ¡Te detengo! ¡Con cuidado! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¡Te aplastaremos la cara! ¡No! ¡No más juegos, amigos! ¡Hay que atrapar al fenómeno! ¿Están cobrando por entrar? ¡No traigo dinero! ¿Podrían prestarme? ¡Prepárate para sufrir! ¡Cuidado con las pelarañas! ¡Cuidado con las pelarañas! ¡No! 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 ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Mejor corre! ¡No dejen que nos siga venciendo! ¡Gracias! ¡No te metas donde no te incumbe! ¡El jefe quiere su cabeza como trofeo! ¡Espera! ¿No se suponía que había una contraseña para entrar? ¿Era Hammerhead? ¡Apuesto a que sí! ¡Egimilante! ¿Quieres un poco de esto? ¡Cuidado con el pederano! ¡Me atiene! ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¡Vas a caer! ¡Atención! ¡Yo me encargo de este payaso! ¡Ya matenlo! ¡Chicos! ¿Este bar sirve aguas locas? ¡Así solían llamar a los tragos, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¡Hola, Pete! Solo quería saludarte. Cuéntame, ¿te diviertes en la fiesta del tuburio? Si por divertirme te refieres a que me disparen los matones de Hammerhead, y por fiesta a lavados de dinero y apuestas ilícitas, entonces... ¡Sí! ¡Típico! ¡Te voy a contactar en breve! ¿Elegíste un maldito para meterte con nosotros? ¡Me atiene! ¡Mejor corre! ¡Me atiene! ¡Sigue saltando! ¡Te hice daño! ¡El jefe empieza! ¡Que vengan todos! ¡Vamos! ¡No me digan! ¡Hay otro bar clandestino idéntico a este justo en esas puertas! ¡Ahora está herido! ¡Ahora está herido! ¡Esto te supera, idiota! ¡Vamos, pedo! ¡Vamos, pedo! ¡Vamos, pedo! ¡No te metas donde no te incumbe! ¡Te aplastaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjenme de admirar el paisaje y mátenlo! ¡Ando perdido! ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar la oficina de los documentos secretos? ¡Mejor corre! ¡Vámonos esto! ¡Suscríbete! 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 Lástima que hayan destruido tanto este lugar En realidad es muy bonito